La pelota lo baja haciendo lentamente en las manos de Sergio El Chino Rochette Que entrega para la posición de Nicolás Marichal, Marichal hacia atrás para la posición de Coelho Coelho con la pelota, si Coelho, Coelho que va, Coelho que avanza Coelho coloca el pase largo para Diego Zavala, Diego Zavala se la deja, Leandro Rosano corta la defensa Y le cae al número 20, Carlos Pimienta, corta la defensa Puerto Nudo de Coelho, Coelho coloca el pase largo para la posición de Alfonso Tessa Que corre, 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 corre Alfonso, corre Alfonso, llega a la pelota Ante la marca, Ferria, tiene la número 12, Belas, que Belasca se la Tresa se la deja, Zavala se la coloca en el centro Al área, puede estar el primero ¡Gol! 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 Lo hizo Emanuel, lo hizo el fumista, lo hizo Zigliotti A los 7 minutos de la primera parte Conojo el centro Alfonso Tessa Hacia el medio Apareció Emanuel Zigliotti Que la coloca abajo Nada que hacer para la respuesta de Kevin Garrea Y en 8 minutos de la primera parte Nacional se encuentra con el primero Nacional 1 Cerrito 0 Nacional que quiere asegurarse la final De estos re intermedios El día de hoy Está ganando 1-0 Fleto Cerrito ¡Gol! 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 Del Puma Zigliotti Un buen pase Le llegó bien la pelota El Puma define notable Con categoría y calidad Y manda la pelota adentro Y gana Nacional ¿No? El Puma que suma un gol más En el equipo tricolor Y Nacional que importante este gol ¿No? Arrancar ganando Teniendo la confianza Cuando le estaba costando a Nacional Recuperar la bola Y generar el ataque En el área de Cerrito Gana bien el bolso 1-0 Con un buen pase Y un buen gol del Puma ¡Gol! 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 De Nacional Pubita Lo hizo Zigliotti nuevamente Zigliotti apareció por el medio Solo tuvo que empujarla Tras una arrepetida Te digo, sabrás que pisa el área cómodamente Hubo Perico por su casa El paso del medio Para Zigliotti Que en la boca del arco Solo tuvo que empujarla Y Nacional En media hora del primer tiempo Se gana Y lo gana 2-0 Pero qué buena jugada Otra vez el Pumita con el doblete Trianguló Combinó Pasó la mitad de la cancha Y el Puma la manda a guardar 30 minutos Nacional gana 2-0 Y empieza a inclinar la balanza a su favor Juega tranquilo Nacional Atención que hubo gol de Huracán Buceo A los 5 minutos Gana Huracán 1-0 Frente a la baseja de Rocha Eso es en el Mario Sobrero Por la Copa Uruguay Primera fase Acá estamos chequeando el gol Con el VAR Para mí está válido el pase Pero bueno Lo tiene que chequear por reglamentos A 31 minutos Pero qué buena jugada Y qué bien el Puma Dispierto Apareció por un sector de la cancha Enganchó y la mandó a guardar La empujó Y la manda adentro Ahí gol nomás Lo chequeó el VAR Y Nacional gana 2-0 Muy bien Entriste Carballo Carballo con la pelota Labre todo para que llegue Franco Fagundes Fagundes con la pelota Fagundes se engancha Fagundes entrega atrás Para la posión De Felipe Carballo Carballo para la punta Para que llegue Zavala El centro de la puesta El tercero Gol 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 De Nacional Lo hizo Franco Lo hizo Fagundes En 34 minutos De la primera parte Nacional Que empieza A liquidar Ya el primer tiempo Ya empieza A liquidar El trámite del encuentro Franco Fagundes Tras un centro De Zavala Apareció solo En el medio Lázaro Va a ser Para la carrera De Nacional En 35 minutos De la etapa Inicial Se va 3 a 0 Frente Cerrito Que buen gol Que buen gol Que buena jugada Zavala en la izquierda Mete el centro Hacia el medio Fagundes habilitado En el punto penal Sin marca de nadie De la defensa De Cerrito La empuje Y la manda a guardar Gana Nacional Que juega mejor Que juega cómodo Y que tiene 3 goles En esta primera parte Diego Didi Zavala A ver que pasa 43 y medio De la primera parte Se da el Terón Se está en este momento Bajando el Terón De la primera parte Del centro de la área Saca la defensa ¿Quién llega? Allí está El putista Hablamos de Franco Fagundes Franco Fagundes Coloca el centro Saca la defensa A media Carvalho Remata el arco Golazo 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 de Carvalho Gol 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 De Carvalho Gol de Nacional Pero qué gol Golazo del número 20 De Nacional Que le empalmó Como venía En 44 20 de la primera parte Nacional Sierra con goleada El primer tiempo Nacional 4 Cerrito 0 Pero qué golazo De Carvalho Qué golazo De Nacional Para el cuarto Tricolor Qué bien Carvalho Que miró Observó Apuntó Disparó Hizo ese golazo Notable Nacional Notable Carvalho Una noche redonda Atacá para Nacional Que domina Golea Tiene juego colectivo Juego individual Un Nacional Que atacá Hizo un partido De 10 puntos En esta primera parte No, no El partido Lo va a ganar Nacional Ahora hay empujones Nacional Tiene que entrar en esa Ocampo está medio Desacatado Porque claro Le pegaron en la canilla Fue necesaria La falta Pero esto es producto De la impotencia De un equipo Que no tuvo ideas Futurísticamente hablando Un técnico Que termina Sin poder dar Alguna indicación Porque no sabe Qué hacer Y es bravo Cuando el técnico Se apabulla Ningún equipo anda Y es una realidad Lamentablemente Técnico Que se apagusan Para mí Le falta clase Porque no puede ser El técnico Siempre tiene que tener Un plan B Siempre tiene que tener Una reacción Bueno Centro Con intención de gol Y se acaba el partido Centro con intención de gol Y se acaba el partido Pero Campos Frente a la pelota A ver qué pasa Puede cerrar Nacional Con un 5-0 A su favor O con un 4-0 Bruno Campos En el centro de la arena Puede estar el quinto Almeida Gool 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 cierra el torre cierra este partido el pasaporte de la final del torre intermedio Nacional 5 cerrito 0 pero que lindo gol, pero que bien Ocampo, se la puso como con la mano Almeida, pecho ceda para que duerma controló y definió y adentro, y va a buscar la carátura de Suárez se la pone en la cara, apunta a la tribuna festeja, todo festejo para Nacional, termina el partido nacional, gana, golea fue superior, merecido este triunfo, hoy lotería en el Gran Parque Central